La verdad es que parecía irreal, sobre todo por lo rápido que pasó en ese momento. Porque, después de que mucho me costó, un día ya estaba en un estudio de grabación, pero un par de meses después, ya estaba grabando videos, saliendo del país. Ya todo el país me conocía, me pedían fotos y me pedían autógrafos. Era increíble. Lo que yo no sabía era lo que se me iba a venir después. Porque sí, hubo mucho apoyo, un apoyo masivo. Pero también hubo rechazo de parte de algunos y un rechazo muy fuerte. Muy fuerte. Yo me acuerdo que me fui para donde Alex Orozco, a donde el máster. Y le dije, Alex, tengo algo que va a impactar el mercado. Y él me dijo, ajá, ¿vale tanto? Y yo le dije, bueno, eso vale tanto, no juega, no hay plata. Y me propone, bueno, hagamos un tema, a ver qué pasa. Y nos asociamos, hacemos algún cambalache en ese momento. Yo le dije, ok, démosle. Teníamos que trabajar en muchas cosas, tenemos que trabajar en la imagen, tenemos que trabajar en lo que vamos a proyectar. Y entonces viene la parte de, hay que montar la figura, hay que crear el personaje. ¿Qué hicimos? En lugar de ponernos a inventar, como normalmente se hacía en esos tiempos en la industria, maximizamos los detalles o las cosas buenas que tenía Tapón. Un chaval que estaba estudiando, un chaval que venía de un barrio bajo, pero con todas las ganas de salir adelante. Y con un hambre increíble de chunfar, de lograrlo. Ok, crea mi manera, yo la escribí en el cajón del carro de mi papá. Mi papá trabajaba en transporte de carga, toda la vida trabajó en eso. Y yo le ayudaba, yo iba a ayudarle a veces, a veces era más lo que estorbaba que lo que ayudaba. Pero bueno, según yo, yo iba a ayudarle. Estoy hablando que tenía 16, 17 años, 15, desde los 15 años. Es más, recuerdo que desde los 13, porque yo aprendí a manejar ese camión como desde los 13 años. Pero bueno, recuerdo ese día perfectamente. Yo siempre andaba con mi hojita y con un lapicero, con un lápiz, por aquello que se me ocurriera alguna idea para una canción. Íbamos para, creo, un viaje a Curriabat. Y en ese tiempo estaba muy pegada la canción Macarena, la de los del río. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, bueno, esa. Y yo había escuchado hace tiempo la canción Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y no sé por qué, pues queriendo escribirle algo a mi novia, que hoy en día es mi esposa, se me ocurrió decirle, no eres la Macarena o la Guantanamera. Que eso es algo muy curioso, porque todo el mundo la canta. Bueno, mucha gente la canta. Tú eres la Macarena o la Guantanamera. De hecho, así suena. Porque suena como que digo eso, pero no. Lo que esa canción dice es, no eres la Macarena o la Guantanamera, pero para mí tú eres la primera. De ahí salió ese corito. Y adivinen qué, tengo la hojita donde escribí esa canción. Yo guardo todo, me gusta tenerlo. Lógicamente la tengo en plasticada, porque nada más imagínense lo que significa esto para mí. Pero aquí está. Tiene un talento muy grande para hacer letras, con una creatividad muy original. Y me dice, quiero que conozca a este rapero. Me introduce a un tal Tapón, ¿verdad? Pero desde que lo conocí, de una vez me llamó la atención que era muy genuino, muy original. Lo vi como muy chispa, ¿verdad? Era las letras con un gran significado, un gran talento, una persona muy abierta, amigable. Bueno, he de decir que al principio, ellos la canción que querían que yo grabara era ¿Cómo me excita voy? ¿Cómo me excita su boca? Era una canción que yo la cantaba en conciertos, la cantaba en los eventos que había en ese momento. Y la gente reaccionaba muy bien. Entonces, esa era la canción que se quería grabar. Yo le dije, Chino, yo tengo otra por ahí, creo que esta puede funcionar mejor. Le canté el corito, no era la Macarena, gustó, los convencí. Y bueno, al final esa fue la que grabamos. Cuando yo conocí a Tapón, yo escuché como 80, 90 de las 200 canciones que tenía. Me acuerdo de que él traducía muy bien lo que quería para el ritmo y Alex lo captaba. Y Tapón se involucraba conmigo. Empezamos a programar ideas, a escuchar, a hacer una fusión de ritmos. Y siempre me llamó la atención de que tenía muy buenas ideas, ¿verdad? Entonces, creo que fue un trabajo como de mucha colaboración. A mis manos llegó una cajita de sonido así, bueno, un tecladito así pequeño. Y ahí empecé a experimentar con los primeros ritmos también. Hacer las primeras pistas, las hacía así, con un dedito, ¿verdad? No tocaba, tampoco es que ahora soy un super pianista. Pero tocaba con un dedito así, cada tecla. Grababa en una, con el micrófono. Ustedes no se imaginan lo que yo tenía que hacer. Y luego pasaba el casero a uno, lo ponía al otro, le grababa encima. Al final terminaba sonando... Sonaba más gis que otra cosa. Pero así fue como yo empecé a hacer los primeros ritmos también. Estoy hablándole de que tenía, ¿qué? 15 años, tal vez. Con tapón siempre fue una persona muy agradable trabajar. Hay como magia en el estudio con tapón. Y hasta el día de hoy nunca le gustó usar autotune. Y eso me llegó porque yo tampoco, ¿verdad? Entonces, como que había que grabar muy honesto y muy sincero hasta que quedara perfecto con la energía que se requería. Y eso me gusta mucho con tapón. Siempre esa energía, esa buena vibra. Cuando Cristian lo llevan al estudio a grabar, creo que fue un proceso de varios días. De varios tiempos porque él iba por ratitos. A él le daban chance de... No le decían, tenemos el estudio para usted. Sino le decían, hoy hay posibilidades de grabar. Entonces yo recuerdo que Cristian me avisaba. Llamaba a mi casa, al teléfono fijo de mi casa. Y me decía que ese día se tenía que ir desde temprano a The Mix. A ver en qué momento quedaba un espacio para poder él grabar, ir grabando e ir avanzando. Y nos metimos al estudio a crear esa canción que ha sido Ícono, que se llama Crear de Manera. Hoy en día se usa mucho todo virtual, ¿verdad? Todos los instrumentos están en la computadora, pero siempre es bonito tener sonidos analógicos, que eran los que se usaban en esa época. Los seguimos usando, los combinamos. Este módulo con este fue el primer disco que hicimos de tapón. Aquí están los famosos soniditos, que la gente los identifica, esos éxitos que pegaron. Programa sin nombre, la tremenda Radio 1. Llega Alejandro Sevilla, programador, y me dice, Mingo, es que hay un maecillo ahí que está sacando una canción nueva. Se llama Cristian, pero quieren que le digan tapón. Yo como tapón. La piecilla ahí está, suena a tuanis, pero la pone o no la pone. Le digo, traiga, pongamos esa canción. Y llega este look así de tapón de toda la vida, de toda la vida. Contarles que tapón es blanco, blanco. Blanco. Bueno, pero no, tiene un toque como amarillo. ¿Verdad que sí? Sí, es como un blanco amarillento, más o menos. Es el frío, es el frío. Es el frío, ok. Bueno, ese es tapón. Ahorita vamos a presentar su tema, que se llama ¿Cuál es que habíamos creado? Creada, a mi manera. Y lo mejor de todo es que, obviamente, programa de radio, de la tarde, muchas llamadas, cuesta entrar la primera llamada que entra el hermano mayor de tapón. Para hablar de que, ay, qué chiva, hay que apoyar a mi hermanillo. Le ha costado mucho aquí en Alajuelita. Todos estamos en eso, no sé cuánto. Y fue muy chiva, porque incluso dije, a ver qué bonito el amor de hermanos. Y que apoyen a los artistas nacionales, porque mi hermanillo lleva música, mensaje, una buena letra. Y que la verdad que lo queremos mucho y que lo apoyen, porque le ha costado mucho llevar donde está. Y que, ojalá que ahora que llegó ahí, y que, ojalá que sepa lo que él hace y que nunca se olvide de toda la gente de aquí. Porque toda la gente lo queremos mucho aquí, en Alajuelita y en todo lado. Y que... Que no se olvide de dónde viene nunca. ¿Cómo? Que no se olvide de dónde viene. Que siempre mantenga los pies. Y que somos de los barrios, vamos. Madre, qué chiva que tuvieras eso, loco. Me acuerdo que fui con Jorge Ugalde, que se le conoce, le decían Heredia, en aquel momento que le dio el goce. Y me acuerdo que estaba teniendo un problema ese día él, pero increíble, con un artista nacional súper consolidado. Y estaban gritándose, era un rockero, estaban gritándose, tratándose súper mal. Y cuando terminaron, yo ya me quería ir mejor, ¿verdad? Y me dijo, Chino, pase. Yo pasé, me dijo, ¿qué traes ahí para ver? Lo puso, era un disco, ¿verdad? Lo puso en su equipo de sonido, y dijo, ve, eso es de lo que estoy hablando. Este es el sonido que ahora va a dominar. Este es el sonido. No llegó ni al segundo verso. Cuando llegó el tiempo del puente, y cuando entró el golpe de nuevo, decía, imposible. Él llegó, quitó la canción, se la llevó para adentro, y estaba Randal Vargas en cabina. No sé si Randal se acordará, pero le dijo, tome Randal, tome bicho, le dijo, una vez por hora. Cuando él le dijo una vez por hora, yo ya sabía lo que iba a suceder. Tienes que recordar que para entonces se promocionaba todavía a nivel de Hard Rock el Juice of Illusion. Acaba de salir el Juice of Illusion. Habían temas muy importantes de Guns N' Roses con su colección en celeste y en amarillo. Entonces, 103 tenía un compilado interesante. Y nunca se me olvida una reunión con Jorge Ugalde, con Heredia. Cuando comenzó a aparecer también por ahí Proyecto Uno, y este montón de cosas y los Merengue House y todas estas cosas que a mí me costaba ponerlos en una estación de música en inglés. Ese era mi concepto. Entre comillas, de música en inglés. Y Jorge Ugalde, que en paz descanse, Heredia me dijo, nosotros no ponemos música en inglés. Ponemos música juvenil. Cuando vino el primer proyecto, la primera grabación y el Chino Heredia llega con sus cosas y llegan todos los compas que estaban en ese séquito de mi buen tapón, cayeron en gracia, en buen sentido. Primero porque eran personas muy valiosas, muy trabajadoras, muy honradas y hacían las cosas en serio. Cuando la pusieron en la radio fue algo tan emocionante que los dos nos encamos a la orilla de la cama a llorar de oír la canción de él. Hijo, cuando salió Creada a mi Manera, lo recuerdo como hoy, estando mi mamá, él y yo, en la sala de la casa. Y él nos dijo, hoy la van a poner en polvo de las músicas del Caribe, que Dios lo tenga la gloria a Mario Magrégor. Hijo, pues chica, esa día lloramos, nos encamos, le dimos gracias a Dios. Creada a mi Manera. Vamos a escucharlo. ¡Duy! ¡Es por ti! ¡Polvora musical del Caribe! Cuando sonó por primera vez en la radio, Creada a mi Manera, ¿qué le puedo decir? ¿Se cumplió el sueño? ¿Se cumplió el sueño? ¿Qué le voy a decir? Que le voy a decir que el tapón es mi amor, mi amor de hombre, Miguel Chao. Tapón, ¿te das? Compañera, bueno ahí, tapón, muchísimas gracias por haber venido y tomarte la molestia de preferirnos a nosotros, a Juvenil 911 como la primera emisora, que vaya a sonar tu canción. De fijo, ahora todo está en la gente, que ya me soliciste tu canción, pero de fijo, la canción está muy buena, Yo sé que así va a entrar y aquí tener la plena seguridad Como vos, como a todos los artistas nacionales Llega Tapón con Crea Mi Manera Y bueno, nunca se me va a olvidar Porque yo estaba de director en ese entonces De 911 Juvenil Era una radio que salió en una época muy dura Porque se recordaba Radio 1 Del balance, los clásicos, la música nueva Y estaba 103 Qué honor, qué honor se merece Súper bien programada, heredia, un crack Que Dios goce Y bueno, estaba Tapón comenzando a hacer sus primeros pasos Y nosotros con 911 Juvenil estábamos arrancando Y bueno, necesitábamos algo que nos diera ese chispazo Y de sonar diferente Y las mujeres agarraron esa canción Y no sé, nos la pedían 30, 40, 50 veces por hora Usted agarraba el teléfono porque no es como ahora que tenés en la radio La facilidad de un WhatsApp No, antes tenías que contestar las llamadas No, Crea Mi Manera, Crea Mi Manera, Crea Mi Manera Entonces se convirtió en toda una revolución al aire en ese momento Es más, cuando sonaba Tapón a mí me llamaban Aliados de México, gente que uno conoce de Nicaragua Mira, pero ese artista ¿dónde es? Es de Puerto Rico, es de Venezuela Entonces pensaban que Tapón no era Tico Entonces creo yo que por esa visión Por esa forma de él siempre trabajar al máximo nivel La gente siempre lo eleva a un escalafón superior Nuestra audiencia tuvo su voz Tuvo su representante La gente que escuchó a 103 se encontró en Cristian, en Tapón A alguien de los suyos sonando No como presentador de canciones ni como locutor No, no, como protagonista Era un estilo particular O sea, no podía meter a Tapón en reggae Como reggae, no lo podía meter en hip hop Como hip hop, o sea, entraba como música nacional Pero era algo diferente El estilo de él, el baile, el ritmo La canción, tenemos que decirlo, súper pegajosa Y bueno, ahí comenzó todo un reto para nosotros como productora Johnny Rubin, mi persona, PRC Crew Dijimos, tenemos que trabajar con los mejores En aquel momento había un loco Que también ya partió de las promesas Jean Paul Andrade Nos unimos, trabajamos Fuimos a Limón a hacer el primer video Tuvimos que sacar un préstamo Tuvimos que hacer muchas cosas Y sale el video que era mi manera Hicimos un casting de bailarines Coreógrafos Ahí estaba Sito Estaba Ray Estaba tanta gente de Limón Y también estaban los que posteriormente quedaron Bailando con Tapón para todos los videos Y todas las giras Que fueron Tyrone, Ronman y Jabbar Cuando yo empecé con Tapón tenía como 16 Si no se hubiese dado esa conexión con Tapón Yo no hubiera podido lograr lo que logré en ese corto tiempo Me recuerdo que nosotros teníamos un grupo de baile Con el que nuestro profe, coreógrafo Ray West Que siempre hay que dejarlo ahí Él siempre vio en nosotros algo de baile Y por ahí fue donde comenzamos a bailar Salimos en varias actividades así Grandes sillas Por cierto, el concierto El primer concierto de reggae internacional Con Bini Man Y fuimos un grupo de baile Que salimos con todos de camuflados Y fue increíble el impacto Le pedimos un préstamo a mi suegra Para hacer el video Que la gente cree Que es lo que repito La gente cree que la plata estaba ahí Mi suegra había vendido la casa Tenía un dinero Nos prestó un dinero Nos fuimos para Limón Fuimos a grabar allá Hicimos un video Con los pocos recursos que teníamos Para el video de Crea a mi manera Yo quería que mi novia saliera en el video Porque bueno Primero la canción Se la escribí para ella Se la dediqué a ella Y además que estaba muy bonita La verdad es que estaba guapa Legal Estaba muy guapa Entonces yo quería que ella Fuera la que saliera en el video Y aparte Nos íbamos a ahorrar Un dinerito De la modelo Después de que Cristian Pudo grabar Crea a mi manera En el estudio Vino el proceso de que Se le iba a grabar el video Él quería que yo apareciera en el video Entonces recuerdo que Chino Le dijo que Me tomara unas fotos Para ver Para ver qué tal era yo Con la cámara Y recuerdo el día Que él me tomó unas fotos Esas fotos Yo andaba con un vestidito negro Las llevamos a revelar después Y él se llevó las fotos Para que Para que Chino Las viera ¿Verdad? No sé Supongo que la gente La producción No puedo olvidarte Porque de mi alma Ya eres parte Puedes la máquina No la aguantan a mirarte No es tan prof solemne No es tan filantino Si se les da научo Y él se les da No es tan filantino Uy va a liar No es tan filantino ¡Gracias! No, no Disfruto a mi Yo también quisiera Escuchen esto Ahora, yo, ahora sí Ok, ya después de Crear a mi manera Pues viene la segunda canción ¿Cuál escogemos? Bueno La que se escogió fue Quiero un amor Se hizo el esfuerzo Gracias a personas que creyeron Personas como Tito Oces Que tengo que mencionarlo Y que bueno, se decidió invertir Para ir a Jamaica Grabar el video a Jamaica Que de hecho ese fue mi primer viaje Y llegamos a Jamaica Y bueno, tuvimos toda la experiencia De grabar el video por allá De ir al concierto, al Songfest Que fue impresionante ver artistas Como Mr. Vegas, como Vinnie Man Lady Sa, Bounty Killa Todos esos Innocent Crew que estaban ese tiempo Todos ellos Fue nuestro primer viaje A Jamaica Tuve la oportunidad De estar con el crew El productor fue El exesposo de Vic Andrade John Paul Andrade Un gran productor En este momento nos encontramos Grabando el video de Tapón Estamos en Jamaica Esperando que la pasen bien Y que sigan disfrutando ustedes De todo lo que estamos haciendo acá Para que en Jamaica Estamos en Montigo Y estamos en un lugar precioso Lindo Como ustedes lo pueden observar ¿Ok? Saludos para toda la gente Cuando le digan que me mando el video Trabajo duro Está haciendo mucho calor Pero ¿eh? Si la vida Si la vida Hola 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 ¿Sabes qué es la cosa? Poni Quiero que siempre me sepa apreciar Que siempre me sepa apreciar Quiero Que siempre esté presente Y nadie esté solo Y en ese viaje Fue donde tuve la oportunidad De cantar por primera vez En Jamaica En un festival de independencia Que había por allá De ahí la vida Y la vida le cambió Hasta a la familia No solo a él ¿verdad? Que ya se hizo muy famoso Y ya casi no se veía en la casa Porque todos los fines de semana Tenía eventos Por todo el país Ah sí Ya para mí Era un gran orgullo Yo estaba en la escuela Entonces digamos Los cuadernos míos Este Habían unos Unas calcas grandes Que habían hecho Y Christian Y en todos los cuadernos Yo tenía en la portada En la portada del cuaderno Pegaba las calcas del hombre Y sí Él siempre dijo Que yo era el fan número uno Porque realmente sí Sí Siempre Siempre he sido Y cuando era niño Todavía Imagínate Era el hermano Que estaba logrando sus sueños Yo no he visto Un cantante De estos tiempos Reunir la cantidad De gente Que se reunía En esos tiempos Un solo artista Cuando nosotros éramos novios Mi papá me dejaba a mí Mil colones Los sábados Y con esos mil colones Nosotros nos íbamos Y nos comprábamos Una hamburguesa Y dos refrescos Y esa era la salida De nosotros Los domingos Antes no podíamos ir Al cine Porque no teníamos dinero Porque no nos alcanzaba O sea Él no podía Y con lo que a mí me daban No nos No nos alcanzaba Cuando él empieza A generar Y a ganar Su dinero Por las presentaciones Ya teníamos Para ir al cine Pero no podíamos Porque Era algo Increíble Las muchachas Si no tenían En qué escribir Buscaban servilletas En lo que ellos Porque antes No eran fotos Antes eran autógrafos Bueno La buceta La pasábamos muy bien Era un vacilón Era bien vacilón Porque siempre Andábamos ahí En buceta Y Eran giras largas A las giras Era Algo de locos Muy divertido Muy chistoso Íbamos vacilando Y se dormía En la buceta Era vacilón Se cantaba Se vacilaba Más cuando Nos tocaba viajar Así con Bantan y Ghetto Bantan Es que Qué muchacho Para hacer bromas Bueno Después de muchos Intentos Fanta Se vivió Tuvimos dos peleas Nada más El show El show empezó Con los bailarines Jabbar Tyron Y Rodman Y luego Pues incorporamos A Bantan y Ghetto Él estaba en su prime Era el momento De él Y él decidió Vale No pasa nada Vamos Con todo lo que había pasado antes Porque había ciertas cositas Entre nosotros Y él dijo Let's go So I really appreciate Mucho Un montón Yo no sé Si Quién sabe Si otra persona Lo hubiera hecho Quién sabe Si nosotros Lo hubiéramos hecho Lo hubiéramos hecho Eso lo llevó Conmigo Es una parte De 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 tapón De ese Yo I have a lot of respect For you For doing this Es más Los primeros eventos De Bantan y Ghetto No eran de Bantan y Ghetto Eran de tapón Y Del mismo Del mismo contrato De tapón Llevábamos a Bantan y Ghetto Igual que a los bailarines Bueno Primero que todo Tapón nos abrió O nos dio la oportunidad Porque para entonces Tapón estaba Dentro de su época En su Su apogeo En su gira Y gracias a él Y Chino Y Rupert Que Nos dieron la oportunidad Como Para trabajar Lo que es Nuestra música Porque todo esto Vino por parte de tapón ¿Verdad? El Chino le preguntó A tapón Para ver si nos daba La oportunidad De Entrar A Como Como invertir Dentro de lo que es La producción De Bantan y Ghetto El mando No dijo que no ¿Verdad? Y también nos llevó A sus giras Para también Uno Foguearse Mientras estaba Trabajando Lo que era La producción De Bantan y Ghetto Entonces Nunca Yo Más bien Bantan y Ghetto Siempre estamos agradecidos Con él Porque nos dio La oportunidad Desde un inicio Sin parpadear ¿Me entiendes? Y estoy muy agradecido Con ellos Primero porque Aportaban mucho Al show Y después Por muchas otras cosas Bantan me prestó ropa Muchas veces Y aprendí a hablar El dialecto Bueno El patuá El inglés caribeño Aprendí mucho con ellos De hecho Ellos iban hablando En la buceta Y hablaban Y hablaban Yo no entendía mucho Pero yo iba agarrando Una palabrita por aquí Y por allá Y así fue Que aprendí mucho De hecho yo le dije A Bantan Bantan Yo voy a hablar Si yo me equivoco Me corrige Yo no tengo ningún problema Pero yo quiero aprender A hablar bien Entonces Honestamente Yo estoy muy agradecido Con ellos Estoy muy agradecido Con los bailarines También que Sea como sea Con la inmadurez Ahorita yo Yo veo los videos Este Y la inmadurez Que uno tiene en el momento También tenía 18 años Este Muchas veces En el momento Yo no le daba el crédito Y no le daba Este Pues La relevancia Que ellos merecían En ese momento ¿Verdad? Entonces Con ellos Yo estoy eternamente Agradecido Yo quiero que De un aplauso Y hoy ni la hora Quiero te digo A que es lo pueblo Y yo me equivoco Y yo te digo ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 el nivel de popularidad llegó a ser así tan tan grande y tan loco porque era muy loco que yo recuerdo que se hizo hasta un concurso del doble de tapón llegó un montón de gente llegaron muchachos de hasta niños de todas las partes del país fue un llenazo ese evento si es todo bonito fue fue muy loco pero esto no me queda otra cosa que dale gracias a dios todo por loco muchas gracias ¿cómo se llama? Había un antecedente, nosotros queríamos firmar talento centroamericano, lo intentamos con algunos artistas y no tuvimos el éxito que nosotros esperábamos. Y un día empiezo a escuchar la radio, para arriba, para abajo, empiezo a ver a un muchacho muy joven en un video que salía como en una posa, un río o algo así. Y digo, ¿cómo puede ser posible? Esto lo ponen a cada rato. Lo oigo en la radio, lo veo, ¿quién será este artista? Y entonces me dio la tarea de buscar quién era el que lo representaba, cómo se llamaba, etc. Bueno, pues resulta que era un tico que estaba súper pegado y estaba empezando y eso nos sorprendió mucho. Para nosotros era algo impresionante, todavía no sería en esta época que nos llamara Sony Music, era la transnacional de música más importante de América y una de las más importantes del mundo. Conocimos a don Arnoldo, un caballero, nuestro, yo le digo jefe todavía, padrillo en esto, un hombre que nos ayudó impresionantemente y comenzamos a negociar. Nos enseñó mucho de negocios. Nosotros teníamos las ganas, pero no teníamos las líneas. Y Arnoldo tuvo la paciencia de recibirnos en Sony, Moravia, y escucharnos mucho y hablarnos mucho. Que no todos los gerentes en ese puesto tenían las ganas de sentarse con chiquillos de 20 años a hablar, pero Arnoldo lo hacía. Y yo dije, nosotros les vamos a grabar un disco. Quieren firmar con nosotros. Y fue así como una explosión de alegría, de emociones. Fue algo muy especial. Alfinamos el cine Rex completo. El cine Rex queda en lo que ahora hay una tienda grande de descuentos y una cadena de comidas rápidas a la par de la catedral en el parque central. Pero era el cine más grande de Costa Rica. A ese cine le cabían abajo 800 personas y arriba casi 400. Solo un cine. Entonces, y la pantalla era la más grande. Y le dimos a todas las personas que fueron una invitación con la portada del disco. Eran 800 personas gratuitamente que podían ir, que posiblemente iban a comprar el disco, y 350 personas de prensa arriba con un buffet y todo el tema. Recuerdo para esa presentación, llegar yo ya al día del evento, el día de la presentación, y ver que la fila le daba vuelta a la cuadra. O sea, era increíble. O sea, pasar. Eran muchas cosas. Estaban pasando muchas cosas muy rápido. Hicimos una gira en Venezuela con D.L.G. D.L.G estaba pegadísimo. No me quedé mal. No me quedé mal. No me quedé mal. No me quedé mal. Y ya estábamos viviendo nuestro sueño, según nosotros. Pero yo quiero hacer un poco de eso. O sea, aportar algo a la juventud que escucha mi música. Que, como les digo, es para bailar y al mismo tiempo escuchar. Escuchar porque algún día un pensador dijo que la mejor manera de destruir, la manera más fácil de destruir una sociedad es por medio de su música. Y yo creo que esa es una de las cosas más ciertas. ¿Para qué destruirla? A lo mejor tratar de construir algo. Hola, amigos de Puma TV. Yo soy Tapón y quiero presentarles este que es mi nuevo video. Ahora sí. Ya no puedo más pedir de todo el mundo a quien voy a preferir. El odio y el rencor no te dejes seducir. Para que orgullosos podamos seguir. De ser latino hasta la muerte. La historia de Tapón no es solamente la historia de Cristian Gómez. Es la historia de muchas personas que estábamos creyendo en algo y haciendo algo. Yo lo que observé en él es que es un tipo creativo, es un tipo con un brillo especial. Los artistas no necesariamente, no solo se puede uno enfocar en el tema de la música o que sea súper, tenga un gran voz o tiene que tener algo. Tapón tiene ese algo. Tiene un brillo especial, tiene una creatividad especial y tiene una personalidad especial. Bueno, la historia del ahora sí es bastante curiosa. Mi papá tenía una mixer a veces que estaba toda sucia y llena de polvo. Entonces, con esa él lo que hacía es que yo conectaba esa mixer, varios micrófonos, el muerto, las pistas. Entonces, Tapón llegaba. Resulta que estamos probando y estamos, como la mixer estaba mala, y dice, bueno, vamos a probar. Primero ponemos esta pista, esta pista y me hace cambio. Y estoy probando y dice, y no sonaba el canal. Y dice, ma, pipo, pásenla al otro lado. Y estoy con los discos. Y pasaba y estaba, y otro no sé, y puso en el canal tres. Sí, 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 check, check, check. Y empezó a sonar. Y hace, agarro el micrófono, tapó. Y hace, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí es, ahora sí, ahora sí. Y ahí que va la hora sí. Entonces empezamos a ensayar. Y cuando puso la pista en la intro, yo decía, ahora sí. Estamos hablando de que eso cuando estábamos montando el show. Y cuando yo me di cuenta que el disco se llamaba Ahora Sí, y el slogan era Ahora Sí. Y de más, es una vara que ahí salió en el barco. Bueno, y entonces grabo, crea a mi manera. Ya grabé todo lo que fueron las voces y faltaba la intro. Generalmente, pues, en ese tiempo las canciones se les hacía una intro, ya sea hablada o algo así. Pero yo no había pensado nada. Ya toda la canción estaba grabada. Y yo, bueno, ¿ahora qué digo? Me dicen, bueno, tapón, métase a grabar la intro. Y me meto yo a la cabina. Bueno, ahí estaba Chino, Rupert, Alex Orozco. Ellos estaban, pues, del lado del estudio. Yo estaba metido en la cabina. Y les digo, bueno, suelten la pista a ver qué me sale. Me sueltan la pista y lo primero que se me ocurre fue decir, yo, this is the one tapón. Dedico esta a mi chica especial. Y probablemente con el precedente que ya yo traía por ahí, del famoso Ahora Sí, me sale. Ahora Sí, Miguel, esto es para ti. Chao, óyeme. Y me quedo yo a la expectativa. A ver, verdad, me quedo yo viéndolos a ellos por el vidrio. A ver cómo reaccionan y todos al otro lado. ¡Wow! La cuestión fue que les encantó la intro. Y esa fue la que quedó. Es decir, la intro que ustedes escuchan, esa fue la única que grabé. Toma uno, no la volví a grabar más. Así quedó. Y bueno, este, pues, hasta el día de hoy, cada vez que empieza esa pista, yo digo, yo, this is the one tapón. Ya desde ahí la gente se emociona. Y es muy, muy, muy bonito. Todas las canciones eran un éxito. Cuando vino ya el tiempo del video de Latino con Douglas Martin, trabajar con Douglas, toda una experiencia, una experiencia de aprendizaje impresionante. Hicimos un arreglo para el video exclusivo, que era, tomamos el instrumental que nos había dado Alex Orozco y lo extendimos para que tuviera como tres o cuatro compases más de lo que tenía originalmente la canción. Después llegaba Rupert, que era como policía bueno, policía malo. Entonces entraba uno, nos agarramos, salía Chino, llega Rupert, no, hermano, tranquilo. Pero llegábamos, porque era bueno ese nivel de exigencia en ese tiempo. O sea, era bastante bueno. Yo aprendí muchísimo a Oroz también en esa época. Lo que sí me di cuenta es que fue un éxito desde el primer momento. Ese disco, el primer disco que hicimos de tapón, fácilmente superó el disco de Platino en las primeras semanas. Vendió muchísimo. El disco Platino tiene, me acuerdo que en ese momento eran 15 mil copias y fácilmente superó las 20 mil en pocas semanas. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es esto? Estábamos realmente muy sorprendidos. Y entonces lo empezamos a inyectar en Centroamérica para que sonaran emisoras en Centroamérica. Sí, nos dimos cuenta que estábamos empezando a tener enemigos. Había mucha gente intentando hacernos la vida imposible. En ese tiempo no había redes sociales, entonces se manifestaban de muchas maneras. Sí, algunos medios de comunicación no comulgaron con la propuesta. Les parecía muy pueblo, posiblemente. Sonaba diferente, hablaba diferente, se veía distinto. Entonces sí, fue una época en la que él tuvo que trabajar un poquito más, para poder convencer a los medios. Al público ya lo tenía convencido. Cuando Cristian llega, los jóvenes inmediatamente hacen clic con su música. Se empiezan a vestir como él, empiezan a hablar como él. Tapón empezó a hacer cosas distintas para las cuales mucha gente no estaba preparada. Y como siempre, surgen voces que siguen pregonando por lo tradicional, por lo de siempre. Y en realidad Tapón vino a modernizar, a darle vida a toda esa parte musical, a hacer cosas distintas, cosas que nadie había hecho. Cosas locas, no hacer cosas que la gente quería atrevidas y hasta ponlas. Entonces, obviamente, les han logrado una página de gente que siempre viste para todos, para empezar a hacerle la vida posible. Hay momentos en los que aquel éxito que habíamos alcanzado se convirtieron en dificultades. Tuvimos mucha gente en contra. Recuerdo una campaña que hicieron en Radio U en contra de Tapón, para no sonar la música de Tapón en ningún lado. Y la letra de Tapón no era vulgar. Entonces, ¿cuál era la razón del género? Era porque era reggae, no era lo que les gustaba. Era lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta que en ese crecimiento de nosotros, que creímos que el mundo era de colores y de alegría, estábamos teniendo enemigos. Y esos enemigos montaron hasta páginas que se llamaban Antitapón. Gente haciendo críticas durísimas, destruyéndolo como personas, sin conocerlo. No fue fácil, no fue fácil. No todo el tiempo, ni todo el mundo quiso a Tapón, ¿verdad? Él tenía en ese tiempo hasta unas paginillas ahí bravas, bravas, con un montón de gente antitapón. Antitapón. Ah, y ahorita no puedo decir aquel más, no me gusta aquel. Pero él tenía gente, un montón de gente, ¿verdad? Pero, digámosle, eso era un 1% de los que lo querían. Entonces, sí, y él siempre manejó muy bien eso, pa. Ya los haters, ¿entienden? Siempre lo manejó de una manera muy interesante. Y eso se lo respeto bastante. Recuerdo la página, la famosa página Antitapón, que no es un mito, que no es un cuento, es una realidad. Y curiosamente, mi esposita, que en ese momento trabajaba en una oficina y era mi novia, imprimió la página Antitapón, que era un grupo, creo que antes de que existieran los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp, el primer grupo organizado en Internet, en este país, fue el grupo Antitapón. Oigan, oigan esto, oigan esto, oigan esto. Bienvenido a la nueva y mejorada página del grupo Antitapón, un site creado para todos aquellos que están hartos de oír a Tapón. Somos pioneros, hasta ahora ni siquiera existe una página sobre Tapón en Internet. Muchas gracias, chiquillos, ustedes fueron los primeros en hacerme una página. ¿Qué piensa de Tapón? ¿Es un perdedor? ¿Es un pobre diablo? ¿Destruye la imagen de la juventud de Costa Rica? ¿No sabe ni vestir? ¿Deberíamos ponerlo en el exilio o todas las anteriores? Todo esto tenemos que aguantar en ese tiempo. Fue fuerte. Yo ahorita lo tomo como en son de broma, pero sí, en ese momento realmente se sentía muy feo porque creo que es un tema muy clasista y lamentablemente hasta el día de hoy sigue pasando. Es un tema muy clasista que solo por el género musical que nosotros representábamos, que era el reggae, había una oposición muy grande a ese género musical. De hecho, una vez me quisieron hacer un homenaje, me hicieron un homenaje en el antiguo rancho de Guanacaste y cuando yo voy entrando ahí con mi carrito humildemente, hay un rótulo que dice no se permiten raperos, así como usted lo oye, no se permiten raperos. Y venía la foto, había como una imagen de una persona vestida con ropa ancha, etc. Casi me devuelvo, casi me devuelvo, pero no lo hice porque lo quise hacer evidente. Cuando me dan el reconocimiento ese día, yo les agradecí y les dije, bueno, casi no entro porque allá afuera dice que no se aceptan raperos. Espero que a la persona que hizo eso le haya dado pudor, ¿verdad? Porque realmente tuvimos que nosotros aguantar mucho sobre ese tema. Bueno, 1998 para mí fue un año lleno de contrastes, de muchísimas emociones, de muchos cambios en mi vida. Poder escuchar una canción mía en la radio, poder ver varias canciones mías en número uno, que se me venga todo el tema de la crítica, de la burla de algunas personas, etc. Y también fue un año de cumplir sueños, porque para mí toda la vida tuve el sueño de participar en una Teletón y ese año, 1998, pues tuve la oportunidad de estar ahí. Para mí fue algo muy importante. Estoy feliz de tener esta suerte, de ser latino hasta la muerte. ¡Mi mal, yo, latinos del mundo! ¡Sí, fuerte el aplauso para Tapón! ¡Tapón, que de verdad le puso muchísima energía! Se sintió la energía en este gimnasio nacional, Tapón. Mover de esta tarima sin antes darte un gran abrazo de parte de todas esas ticas que te adoran. Quiero por favor que se escuche una vez más el aplauso para un artista nacional que está dejando muy en alto el nombre de Costa Rica. Tapón, la gente te quiere, la gente estima y apoya a los costarricenses. Esto realmente es uno de los mejores trofeos que yo he recibido y que voy a recibir. Realmente. ¡Fuerte el aplauso para Tapón! Pasa el disco ahora, sí, se promocionan cuatro canciones. Gracias a Dios las cuatro canciones. Número uno, Crea mi manera, Quiero un amor latino, cómo me excita. Y sí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ahora superar eso estaba muy difícil, estaba muy complicado. En el primer disco venían diez canciones. Eran prácticamente casi que cinco canciones comerciales, bailables, cinco canciones con un buen mensaje. Y para el segundo disco utilizamos la misma fórmula para grabar el disco. Pero a la hora de promocionar las canciones, la fórmula cambia. Porque en vez de que promocionáramos las canciones comerciales, empezamos a promocionar las canciones con más contenido social y con más mensaje. Como qué es lo que pasa. Y sobre todo, vive con él. Y cuando escuché el tema, vive con él, dijimos, este es el tema que hay que hacerle el video. Tengo que darle el crédito de la idea de esa canción a mi hermano. Mi hermano mayor en ese momento estaba pasando una situación con su hijo que más bien era al revés. Él quería verlo, pero no lo dejaban a él ver a su hijo. Y un día él llegó y me dijo, Cristian, qué increíble, yo que quiero ver a mi hijo y no me dejan verlo. Yo no entiendo cómo hay papás que abandonan a su hijo y que nunca, nunca, no hacen. ¿Por dónde, por dónde verlo? ¿Por qué usted no escribe una canción de eso? Escribe una canción que habla de los papás que abandonan a su hijo. Y empecé a meterle mente. Cuando me senté a escribirla, saqué cuatro acordes en la guitarra y yo escribí esa canción como si ya me la supiera. Vive con él, amalo a él que es tu estrella. Cuídalo a él. Hace cierto tiempo lo veías como un juego. Hoy las cosas cambiaron y te domina el ego. Tienes que aceptar que es tu sangre y no huir como un cobarde. Aunque seas joven lo debes de aceptar. Y cuando les dije a ellos el monto que había conseguido, casi se caen de espaldas, ¿verdad? Porque en esa época, imagínense, eso hace muchos años. Eran 15 mil dólares para hacer un video. Eso más o menos muestra el nivel de interés que había en la compañía de apostar de verdad en grande. Entonces empezamos a buscar a los mejores productores de videos de ese momento. Como te digo, en esa época se vendían muchos discos y entonces era posible generar ese tipo de recursos. Yo no recuerdo que artistas locales tuvieran ese tipo de trato. Fue un video en cine. Que fue un video con él. Que fue una experiencia lindísima. Tener un equipo de trabajo enorme trabajando en cine. Nosotros en cine con Douglas Martin. No, 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 pero si quiere agacharse. No, pero tampoco puede perder eso. Dice que hombres voy ya seguido. Dejando atrás un problema y un acertijo que será de la madre y su hijo. No, 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 no. No, 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 no. La canción vive con él es un parteaguas. Nosotros pudimos ver que no era un artista de un tema. Que era lo que uno pensaba en ese momento, ¿verdad? Uno decía, bueno, vamos a ver. ¿Será que es consistente? ¿Será que es solo un éxito? ¿Será que no vuelve a pegar un tema como decíamos nosotros? ¿Verdad? Pero no. Él fue demostrando una a una cada vez que él tenía un tema que era consistente con su primera propuesta. Creo que vive con él más que Juan Rompeaguas en la carrera del tapón. Porque después de ahí lo empezaron a tomar más en serio. Y no es porque no era serio, lo que hacía antes tenía un gran valor. Pero creo que ahí él logró combinar los tipos de música tradicional que se hacían con las nuevas propuestas que él estaba haciendo musicales, estructurales y de batería del canción. De repente, estaba pegado el loco, estaba pegado. Y la gente puede pensar, y no me equivoco, porque la gente puede decir, eh, flor de un día. ¿Ah? Flor, taposillo. Porque a veces el disco utiliza el illo como para minimizar a la gente, ¿verdad? Taposillo. Y nos sorprendió con una canción en el segundo disco que nos dejó a todos pensando. No solamente el yau yau brincando, eh, la gozadera. Y creo que esa canción es uno de los íconos que él tiene, este, y que ha permanecido. Porque las canciones de tapón permanecen. Pero esa canción marcó y lo hizo ver al montón de detractores que tenía, porque tenía muchos detractores. Los hizo ver de que había tapón para el rato. Ok, bueno, y se venía el tercer disco, Knockout, en el tercer round. Para ese disco experimentamos mucho con música latina. Siempre con el reggae de por medio, sin perder nuestra esencia, sin perder el estilo. Empezamos a experimentar también en otros géneros, como les digo, sin perder la esencia. De ahí surge la canción No me arrepentiré, que es una canción muy energética, muy potente, muy fuerte. Y a la que se le hizo también un muy buen video, donde sale muchísima gente, muchos bailarines, los mejores bailarines que habían en ese momento aquí en Costa Rica. Y resulta que para ese video pasó algo muy curioso, y es que cambiamos la imagen. En ese video yo salgo con un sombrero negro y resulta que eso fue completamente accidental. El día anterior yo preparándome para el video tenía que cortarme el pelo y mi hermanita querida de mi alma estaba empezando a aprender. Había llevado unos cursos de cortar el pelo. Ella empezó a cortarme el pelo y como que se le fue yendo la mano por un lado y luego por el otro, por el otro. Pero bueno, la cuestión fue que cuando terminó, a mí no me gustaba, es decir, a mí no me gustó, mi hermanita te amo con todo mi corazón, pero a mí no me gustó. Bueno, y ella se dio cuenta, se puso muy acongojada, bueno, ahora hay que solucionar, ¿qué hacemos? Y bueno, la solución fue ponerme un sombrero, que al final de cuentas fue algo muy característico de ese disco y de esa canción. De hecho, en la portada del disco salgo con ese sombrero, pero es una anécdota muy bonita que al final de cuentas pues sirvió como imagen, pero que en ese momento realmente no la pasamos muy bien. Mi hermanita, te amo con todo mi corazón. Un besote. Cristian estaba muy emocionado, entusiasmado, porque era la primera vez que él iba a cantar Mira como va en el público. La cosa es que él sale, se presenta y empiezan a algunos a silbar, a chiflar. La primera vez que escuchaba la canción, hubo un rechazo tremendo la canción. Incluso me acuerdo a Tapón, detrás, casi llorando en la escenografía, decía, qué lástima mi canción tan bonita. Y a los 15 días era el éxito número uno. La gente le gustaba porque la gente esperaba que yo abriera el micrófono y le tirara Tapón. Cuando Tapón comienza, siguen sus ascensos de su carrera, después de Crea a mi manera, y se logra dar, digamos, estos cruces en las emisoras de radio y Vox crece. Yo tomo la decisión de no programarlo. Semay, hay un tema de Tapón y ese tema es para usted. Ya cuando lo escuché, yo decía, sabe que esta persona tiene razón y yo creo que sí, eso suena como que es para mí. ¡Gracias!